¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con Mr. Prefer Y bueno, en primer lugar vamos a... Bueno, vamos a mirar esto, vamos a leerlo Vale, aquí tenemos para poner lo de altitud, ¿vale? Nos faltan los 20 de plástico y los 60 de metal Poco se habla de ello, pero ahí lo tenemos ¿Vale? 60 de metal y 20 de plástico. Bueno, el tema del plástico ya tengo los 20 y de metal vamos por 39, eso significa que tenemos que ir a por más metal. He estado un par de días ahí farmeando cosillas y demás De hecho, aquí hay que recargar y esto es recibirlo Vale, vamos a pillar madera de la buena y vamos a recargar las cosas que son de recargar Esto por aquí A ver, inspeccionar. Esto es recargar Perfecto Vale, 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 vale Ahí lo vamos gestionando, entonces Vamos bien solo con ese, ¿no? Yo creo que sí, vale Bueno, ya les explico Ahí, quieto, 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 quieto Ahí, quieto, ahí, quieto, ahí, quieto, ahí, quieto, ahí Depositar todo, vale, tenemos 40 de metal, nos faltarían Solo 20 y tenemos 26 de plástico, vale Esto se estaquea aquí, sí, perfectísimo Vale, vamos a ir a la mina Vamos a echar un vistacillo Y he comprado una cosa Que ahora lo enseño Se llama cebo supremo Y dirás, ¿tú qué? He estado mirando y como tenemos la confianza Más y más del cazador He dicho, oye, ¿qué es esto que se vende aquí por último? Dice cebo Para caza mayor Dice cebo supremo O cebo épico Y he dicho cebo épico A tope con ello Luego recordamos que también necesitamos conseguir 99 de guaraná Acabo de recoger una cosecha Que, que, por, que por cierto Ya me pide agua, tío Ah, y esto está muy buenísimo Lo del agua, esto, eh No se llena nunca Esto del agua no se llena nunca En la vida Vamos a coger un poquito de agua de aquí Vale, y hemos dicho que A ver, a ver, a ver, a ver Necesitamos Vale, vamos A echar un poquito aquí de agua Rápidos Y, por cierto, he puesto un Un invernadero, ¿vale? Le he puesto un naranjo en el invernadero No Uff, casi por un pelo Vale, le he puesto Inspeccionar, inspeccionar Un invernadero aquí Y he puesto un naranjo A ver qué tal va la cosa, ¿vale? Vamos a ver cómo fluye Y todo es historia Y si va bien, pues perfecto Luego, a su vez, he puesto aquí Otras dos de guaraná Para que nos siga dando Mucho más fruto Con lo cual Vamos ahí a tope Está lloviendo Vale, el agua pasa aquí directamente Por un casual Porque es que Esto nunca se termina de llenar entero Y me preocupa No sé si es que está bugueado Recibir Recibir No está listo, no está listo Pero es que ya os digo Que esto baja de repente, ¿eh? Pero bueno O se va llenando aquí entero Es que es lo que no lo sé No sé si automáticamente se llena Incluso esto debería de meterlo Abajo del tirón Pero bueno Ahí lo vamos a dejar De momento dejamos aquí arriba Que lo mire el tío cuando venga Y a ver qué nos dice Mira, se va a llenar Se va a llenar Quiero ver qué ocurre Aquí cuántos tenemos Vale, todos cinco Y tres en el último Ah, vale Y pasa directamente al contenedor Oh, qué bueno Qué bueno Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pasa directamente al contenedor O sea, que si ponemos un montón de cubos Vamos a tener agua Para aburrir infinita de... Bueno, 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 bueno Vale, bien, bien Nos vamos rápidamente, ¿vale? Que esto luego se nos hace tarde Nos vamos en primer lugar a la mina, ¿vale? Vamos a lootear un poquito de hierro en la mina Porque vamos a intentar terminar Si no es en el capítulo de hoy Por lo menos para el siguiente ya tener La siguiente actualización Vamos a bajar al nivel 2 Ahí estamos Y en el nivel 2 es donde tenemos todo el hierro y demás He estado, ya te digo A la noche le eché un ratillo He estado looteando Vamos a venir aquí porque se me quedó Efectivamente, mira, 17 más Pero, ¿por qué no me deja coger todo esto? Pero es insuficiente Pero me cago en Esto come Porque se me va a poner pochísimo Vale, ¿puedo coger algo más? ¿No? Nada Así en plan ¿No? Vale, vale Bueno, esto lo podemos vender Cosa que está bastante bien Es que, claro, tengo mucho peso también 131 en 160 Pero, es... A ver No te pido todo Pero un poco, la mitad Separar Ok Esto me cabe Separar Ok ¿Ves? Estos cuatro sí que me caben Bueno, en fin ¿Qué será que hacer? Cosas así Es que tengo un montón de historias También te lo digo, ¿eh? Llevamos un montón de historias en el inventario Pero no nos entendemos más Venga, vamos a salir de aquí Esto, recargar Ahí Para que me siga sacando más hierro ¿Sabéis? De vez en cuando vengo Y le digo Venga, toma una latita Para ti va siempre Vale, nos volvemos a la entrada Directamente No buscamos más cosas No buscamos más cosas Esto era un vistazo rápido Ya nos traemos Nos llevamos para casa Y escúchame Y así gestionamos bastante rápido ¿Vale? Ahí estamos Vale Vamos a dejar todo esto en casa Vamos a vaciar Vamos a ir al nivel 3 Del bosque En el cual Vamos a... Esto Podríamos vender En la mina Aquí, perdón Perfectísimo Perfectísimo 62 Y con esto podemos comprar Dependiendo ya que ¿Vale? Ya la confianza La tengo casi a tope Y compré por cierto Un libro de conducción O más que de conducción Era de ahorro de combustible Del coche ¿Vale? Porque se nos viene Mira, recibir Y vamos a abrir Le vamos a poner 20 Solo 4 Es que claro Ponerle solo 4 Me da todo Todo un dolor de muelas Vale Vamos a hacer una cosa Te vienes aquí Te vienes aquí Depositar todo ¿Vale? Son 130 de 160 Es que que llevo Que pesa tanto el agua Vale Te vienes aquí Dejas el agua Que por cierto Este contenedor Yo no lo puedo tomar Porque no está vacío del todo Pero... Bueno En un traspase de agua Me lo traeré todo aquí el agua Y el contenedor Lo pondremos aquí abajo O lo que sea Y ahí le daremos Cañita de la buena Dicho esto Me quiero ir Pero quiero vaciar el inventario Quiero vaciar el inventario No podemos vaciar el inventario Que pesa Y por cierto Tengo una tarjeta de acceso Que encontramos en el avión Que aún no sabemos de qué Así que le daremos caña a todo Y una foto que está muy bien No sé para qué servirá Ah Porque llevo también 8 de plástico esto Pues espera 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 Esto Esto me lo desmontas Es que este vidón Lo tengo yo Pues para Para vaciarlo Y claro Eso pesará bastante Eso pesará bastante Eh... Ya está ¿No? Vale Depositar todo Ok Perfecto Vamos a pillar la pasta Pilla la pasta Gracias ¿Cuánto tengo ahora? 85 de 160 Poco se habla ahora Échate una siesta Échate una siestecilla Que ahora sí que podemos ir A por el hierro Vale Rápidamente Vamos a por el hierro Lo cogemos Lo metemos en donde hay que meterlo De hecho ya Porque si no Ahí estamos Eso es Lo cogemos Lo traemos Lo dejamos en su sitio Incluso puede Puede que nos haya sacado algo más Nivel 2 Rápido 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 Venga vamos Vamos Que aquí hay prisa Mr. Prepper Hay prisa Que de aquí a nada Nos van a venir una inspección Y como nos encuentre el cubo de agua La que nos va a liar la espalda Pero bueno 18 Vale Perfecto Y un par de piedra Ahora sí Venga Nos vamos Nos vamos A casa del tirón Dejamos haciéndose el hierro Ya dejamos 18 Que hemos cogido ahora Y los 2 que teníamos antes 20 Perfectísimo Se nos da la cuenta esto Vale 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 A casa No vamos al bosque Nivel 3 Ponemos el super cebo Porque tengo unas ganas De ver lo que caza el super cebo Que flipas Esto No Aquí 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 no Abrir Deja los 18 20 Perfecto Toma Y aquí que son 2 Pues 2 Es que me da lo mismo Vale Todo va bien Todo fluye Todo va guay ¿No? Dejo el altímetro Dejo la palanca Dejo esto Más que nada Para liberar un poquito de espacio Me llevo el cebo Me llevo un montón de cebos De historias De Las trampas de oso Son para conseguir metal Que de hecho Si nos venimos aquí Y hago así Y desmontamos todo esto Vale Voy a hacer que ya Como ya es casi de noche Voy a desmontar esto Y nos vamos al bosque De momento ya tenemos Un montón de ¿Aguantas o no aguantas? Aguanta o no aguanta Se desmayará No se desmayará ¿Qué decís? Se desmaya Aguanta Lo hace No lo hace 75 Escucha que ya podemos Hacer lo de este ¿No? ¿Es cosa mía? ¿O ya podemos hacer La segunda fase del cohete? Me ha querido por Guaraná Y volver Y esas cosas Uf Uf Espera que hoy se nos lía Hoy Hoy se nos lía Atentos que hoy se nos lía Hoy viene el inspector Viene el inspector Así que tenemos que arreglar La base Lo más Vale Lo más pronto posible ¿Ok? Uf Vale Pues escucha Escúchame Escúchame Correte Bueno Eso es un poco feo Vale Vale Dices Dices Vale Vienes aquí Aquí puedes ir guardando Todo esto Muy bien Vente aquí Recoges esto Y tomas esto Vale 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 Bien 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 Y ahora la cuestión Es ¿Dónde podemos dejar esto? ¿Qué te parece que aquí no? Pues ahí no Y aquí en el fondo así ¿Que no moleste? A mí me parece perfecto Buenísima Entonces yo ahora abro aquí Y voy dejando todo el agua Me vengo aquí A más estar al lado de las plantaciones Con lo cual Nos viene guay Mira Pam 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 Buenísima Está buenísima Y los cubos A recogerlos ¿Por qué? Pues porque va a venir el tío este Nos la va a liar El inventario Todo fuera ¿Por qué? Pues porque va a venir el tío este Y nos la va a liar Cómete uno de estos Esto para vender Y tengo para cocinar también Bueno ya Ya cocinaremos Eh Céntrate en la vida Uf Tengo que echar agua A todo esto Es que la gestión La gestión de esto Me lleva a la vida Venga Dale agua 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 Y agua Escúchame ¿Cómo va lo de la nevera? Los 16 Están en verde Si voy a farmear Consigo más Y al día siguiente aguantan Puedo conseguir otra cosecha La cosa no va mal La cosa no va nada mal Inventario Rápido Rápido Inventario Fuera 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 Todo bien Esto es lo que os digo Que he conseguido Lo de la gasolina ¿Vale? Nuestras habilidades Esto está a la vuelta Esto lo podemos cubrir ¿Vale? Y ya está ¿No? ¿Y qué hay? Aquí no hay nada En el armario 5 de agua Esto lo dejamos aquí No pasa nada No pasa absolutamente nada Vale Nos venimos aquí No nos vende nada Aquí tampoco Aquí podemos venderle la piedra Que no me interesa Ahora mismo In situ Y ya está ¿No? Ok Ok Dices Bueno Tiene que venir el tío este Pero que lo mismo Nosotros nos vamos Échate una siesta Porque estamos un poco cansados Vale Y así aprovechamos Dormimos hasta las 12 Hasta la 1 Que yo creo que más o menos Se pondrá todo Vale Hoy Hoy no es el día Donde viene el tío este Hoy estamos en el día 26 Y es mañana cuando viene Escuchamos Si es mañana cuando viene Hacemos así Hacemos así Nos vamos a ir a recoger Guaraná Podemos poner el rifle Por probarlo Y esas cosas Y podemos poner Por ejemplo El balcán Vale Vengo A por un poquito Guaraná Nivel 3 Probamos lo de ¿Cómo se llama esto? Lo de los cebos El super cebo Niño El super cebo Recogemos lo que haya Así podemos Aquí hacemos de todo Aquí hacemos de todo Vete al nivel 3 Vete al nivel 3 Que el nivel 3 es lo que les interesa 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 Mira, 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 mira Mira, mira Recolectar Este era el cebo guay O sea, este ya de por sí Era el cebo guay Que mira, me da colitas De estas de zorro Que dices tú Uh, abrir Toma Super cebo Ahora ser rápido Y ser rápido Ya lo tengo más el ¿No? Vale, pues ya está Perfecto Y ahora a recoger Guaraná Guaraná, guaraná Vale, vamos a hacer Una de recogidita ¿Sabes? Eso es Venga Rápido del tirón Escucha Si nos llevamos 8 o 10 de guaraná De esto de hoy Más lo que recolectemos A lo mejor Para el siguiente día Lo tenemos ya Para cuando venga el inspector Si hacemos una recolectita Lo mismo tenemos, ¿eh? Como amor de peso Mejor un poco De madera Así que te puedes llevar ¿No? 102 de 60 Vale, no pillas más madera Por si acaso Vale, no pilles más madera Por si acaso Guaraná Venga Tira para allá Vámonos, vámonos, vámonos Tengo el móvil Que me ha mandado Más a Puerto Blas ¡Eh! ¡Hasta luego, crack! ¡Me lo tiré con el edad! Vale Vale Venga Venga Corre Corre Esto es para recargar, ¿no? Corre, corre, corre Vale Toma esto Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Cómo corre más rápido? Venga ¡Ándale, ándale, ándale, güey! ¡Curre para el fondo! Venga, bien Lo tenemos Escucha ¿Cuánto tenemos de mal? Hemos pillado 10 aquí O sea, que escucha aquí Ni tan mal va la cosa, ¿eh? Venga, vamos Escucha Que nos O sea, nos vamos con 15 de aquí tranquilamente, ¿eh? Voy a Apuramos ¡Uy, mira! Dale, caño Cuando doyis a atacar No puedes avanzar rápido Dale, pam Dale otra, dale otra Que se lo merece Y otra más Que pasa que no lo ha dolido Ahí, perfecto Venga Y nos llevamos piel de lobo Que también la vendemos Con lo cual va perfecto Escucha El falmito perfecto, ¿eh? Venga, nos llevamos ya al último Ahí estamos Ojo No sé ¿Qué le he dado? Aquí le he dado Sí, en este estamos En este estamos 99 de guaraná Escucha 99 de guaraná Es que si estuviese la cosecha de hoy ¿Cuántas llevamos? Llevamos 18 Eh Yo creo que la mitad ya lo tenemos, ¿eh? Venga, vámonos Yo creo que la mitad de guaraná Ya lo tenemos Incluso a lo mejor puedo Puedo hasta Oh, vale Ha venido el tío Nivel de sospecha Vale, ha subido un poco y tal Volveré mañana Agua, nada Con lo cual, perfecto Escucha Perfectísimo, ¿vale? Eh Esto es para vender No, yo quiero comprar En el supermercado quizá No, en el supermercado no puedo comprar No, no hay tu tía No, no puedo conseguir No puedo conseguir Bueno, da igual Y aquí no tengo nada para vender Ahora Esto, mirad A 20 chaval las colitas estas ¡Vámonos! Ya ves Le hemos puesto cebo de este Y nos ha dado a 20 O sea que Bastante bien, ¿eh? Bastante worth it la cosa Ya veremos lo otro cuando lo cojamos Bueno, ya ha venido el tío Con lo cual ya puedo Descubrir esto Eso es Y vamos a coger materiales Porque Espera Vamos a coger materiales Pero, espera Uf, esto está a punto de quedarse así Coge madera Recargar Recargar Y recargar Yo también Recargar Vale, vienes aquí Y depositas todo Vale, menos mal que me he traído maderita de la buena, ¿eh? Vale, vamos Quieto, quieto, quieto Vamos a la nevera Vale, vamos a la nevera Ya tenemos 34 Bien, bien, bien Va, va bien la cosa Va bien la cosa Esto guárdalo Y esto nos lo quedamos Vale, por aquí vamos gestionando esto Esto guay, esto guay, esto guay Y esto lo podemos dejarlo Por ejemplo Aquí seguro que hay un par de huecos Eso es Vale, los cubos ya los podemos sacar afuera ¿Cómo gestionamos, niño? ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo gestionamos? ¿Dónde están los cubos? Aquí Eso es Muy bien Muy bien Vale, y esto para hacer maderita de la buena Que son las 8 Y va a estar a punto de Esta recolección va a venir Esta recolección va a venir Vale, nos ha traído aquí el colega algo Más 40 para nosotros Venimos por aquí Y pillamos El altímetro Esto va a poder venderlo Vale, ahí lo tenemos Fuera Y vamos a girar esto Escucha que se viene Escucha que se viene Vale 60 de metal 20 de plástico Y una altitud La altitud ya la hemos cogido, ¿no? Sí 60 de metal 20 de plástico Vale Separar Un poquito más 20 Me lo llevo Sí Lo tenemos Lo tenemos Se viene 60 de metal Vámonos 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 que lo sabes Vale 60 de metal 20 de plástico Ojo No sé por qué pone aquí Click No sé Ponía algo raro ahí Me he rayado Bueno, vale El caso es que Y el altímetro Y le damos a construir Vale Y ahora Vendrá aquí a construirlo Me imagino, ¿no? Va por aquí Va a pasar por el pasillo oscuro El que no tiene luz Pum, 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 pum Pasó tiene el frontal La que pueda ver Y se pone a construir ¡Vámonos! Pum 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 Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, como tenemos ya la estructura, eh Tampoco se habla Espera, 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 espera Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calmate, muchacho Calmate No tengo guaraná de estos A ver si hago guaranás No tengo guaranás Tengo que hacer guaranás De estos Ah, me comito a las vallas Vaya por Dios Vale, vamos a irnos a dormir Y mañana continuamos, ¿sabes? ¿Qué se le va a hacer? Nos hemos quedado Vale, vale, vale ¡Que viene el inspector otra vez, loco! ¿Pero por qué viene el inspector hoy también? Escucha, nos da tiempo a construir Eso me complica esto Nos da tiempo a construir Escúchame Que como no hemos estado Ya ha dicho el inspector Pues vuelvo otro día No te preocupes Antes de nada Y que no se nos olvide Me voy a quitar todo esto de medio Porque luego vamos a ir apurados de tiempo ¿Vale? Esto Hemos dicho que continuar Fase 2 Escúchalo, que nos dé tiempo, eh Venga, dale callita Vamos Vamos Dale calla En cuanto esté el tío este Tenemos que movernos, eh Porque si no La barra se llena rápido Y la liamos Eh... Toma Come algo Y continúa trabajando, eh Tú no pares Mira como va la estructura Oh, una carta Es en el momento justo Vale, acabamos de terminar Con lo cual nos va a pedir algo más Perfectísimo Perfectísimamente para acá Vale, la siguiente fase Fase 3 20 de electrónica 40 de metal Y uno de hidrógeno Hay que buscar hidrógeno Vale, gíname esto Buenísima Vamos a por la carta A ver que nos dice Uh... Vale, 5 tal Dice, a ver Mejora de cuadro de estación de bombeo Instale un suministro extendido del agua En el cuarto se puede usar Para regar las plantas Recoger agua más eficazmente Oh... Mejora de cuarto de fábrica Fabrica cosas más rápido Gracias a esta mejora Y... Bombea las mejoras útiles del cuarto Aprende a fabricar mejoras específicas De cuarto, estación de bombeo y taller Buenísimo Buenísima Buenísimo todo esto Vale, esto lo ponemos por aquí Coge, 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 coge agua Ahora tenemos que venirnos aquí A coger el agua, ¿no? Venga, a tope con esto Venga, dale al agua Dale al agua Dale al agua Y ya con esto lo vamos a dejar Cosechar Cosechar Dale al agua Dale ahí al agua Dale al agua Necesito más agua Pues ven de aquí Escúchame Escúchame Que esto se nos viene Vamos a ver Me ha cogido agua Que llevo mucho peso Eh Deja todo esto aquí Cuarenta y seis Vale Vente aquí ahora Viene el inspector Viene el inspector Buenísima Buenísima Y esto ya lo recogeré Vale Vente aquí Deja el agua Vente aquí Tomar 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 Rápido que entra Rápido que entra Cubrir, cubrir Por los pelos Está todo bien Creo que está todo bien Vale 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 Vamos a hacer que haga la inspección rápida Mira como luce ahí el cubetito aquí abajo Encima mía Aquí encima mía el cubetito Si las luces Vale Hace la inspección Va a decir que todo está correcto Todo está perfecto El consumo de electricidad ha bajado El agua nada Y la sospecha solo un 31% Bien Porque tendremos objetos sospechosos Demasiada carta de Minuteman Demasiado libro Protocolo Demasiado protocolo de inspección Y demasiada carta Vale Tengo que hacer algún mueble más Y darle caña por todos lados Vale Fuuu Recibir por aquí Ay espera que no puedo Descubrir esto Escucha Lo vamos a dejar ya por aquí Porque seguramente ya me haya pasado De la hora Doscientos pueblos Muy bien Cosechar Cosechar Y cosechar Y cosechar Esto último que me ha dado Esto último que me ha dado niño Cosechar Demasiado peso Vale Con calma Vente aquí Dejamos estos cuatro Ya tengo a la mitad Cincuenta Tengo que conseguir lo otro Como sea Vale A ver Ahora sí Ahora sí Demasiado peso Pero que es lo que llevo Que Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Espera Duerme Duerme Dios Duerme Nada Se acaba el capítulo ya Venga ya está Suficiente Empieza a llover Tengo que dejar los cubos No me voy nunca La vida No me voy nunca Esto se hace eterno Venga vamos Está lloviendo Quiero ver Si esto lo manda Directamente O no lo manda Directamente Vale 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 Venga Cosecha Y cosecha Vale Por fin Ok Venga Ahora vente para acá Y deja guaraná Ya tengo un cincuenta y ocho De noventa y nueve Que necesitamos Perfecto Y esto para hacernos a la guaraná Y cositas de estas Esto lo venderemos Que seguro que se vende bastante bien Y ya con esto Nos vamos Ole Ole con ole Supermercado Nada Aquí nada Aquí nada Aquí tampoco Se vende a cinco Y no lo tengo en el inventario O qué No se ha dejado en la cocina ¿No? Muy bien Muy bonito Muy fresquito Bueno pues ya está Yo lo dejo por aquí Suficiente por ahí Lo he dejado aquí Bueno pues lo venderemos Y espero que os haya gustado Ya tenemos la fase dos Completada Y vamos a ver si conseguimos Eso en noventa y nueve De guaraná Antes de que Vete Vete Antes de que Se nos acabe el tiempo Y podamos recolectar Todo eso Que vendría Muy bien La verdad Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos con más ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? Una locura esto